Vinimos a Malvinizar. ¿De qué se trata esto? Un poco de traer al recuerdo, para que no se olvide lo que pasó en Malvinas, pero también rescatar los valores y acercarnos a la comunidad, a los chicos. Nos hemos encontrado con una recepción muy linda, un lugar muy bueno, el pueblo Ranquel. Y bueno, le damos muchas gracias por el espacio y habernos escuchado, y pasamos un muy buen momento. Ayudamos en lo que podemos, con donaciones, y también vamos a la escuela y hablamos sobre lo que fue Malvinas, pero en la Patagonia, tratando de hacer conocer parte de la historia que no se conoce. Bueno, acá fuimos muy bien recibidos, tanto por la gente grande, como por los chicos, los profes. Así que estamos muy contentos y agradecidos de que nos hagan invitados.